El patito feo Raro era el huevo que apareció en el nido de la mamá pata, rarísimo, más raro que no sé qué. Nacieron los patitos y ese huevo extraño fue el último en romperse. Cuando al fin se abrió, salió un patito un poco desgarbado y larguirucho, que además era más grande y bastante distinto que los demás. Mamá pata lo quería igual, claro, pero los otros animales de la granja se burlaban de él. Sobre todo la gallina que no le permitía acercarse a sus preciosos pollitos y cada vez que podía le daba un picotazo. Incluso sus hermanos lo dejaban de lado y lo insultaban. Patito tonto, patito raro, patito feo, así lo llamaban todos, el patito feo. Tanto lo maltrataban que un día, muy triste, decidió marcharse. Y se fue a recorrer el mundo en busca de un amigo. Cerca de la granja vio unos patos que nadaban en una laguna. Quizás ellos quieran ser mis amigos, pensó. Intentó acercarse, pero se oyó el disparo del arma de un cazador y los patos huyeron volando. El patito se llevó un susto bárbaro, sobre todo por el perro del cazador que lo corrió un buen rato. Cuando estuvo fuera de peligro, el patito encontró una cabaña en la que vivía una mujer que tenía un gato y una gallina. Al principio lo dejaron entrar, pero muy pronto el gato y la gallina también comenzaron a hacerle la vida imposible y a burlarse de él por su apariencia. Gracias por ver el video. Nunca vi un pato más tonto, decía la gallina. Nunca vi un pato más raro, decía el gato. Nunca vimos un pato tan feo, decían los dos. Y el patito, cada vez más triste, se fue de allí. ¿Qué solito estoy? Lloraba el patito. Nadie me quiere. Comía lo que encontraba, dormía donde podía e iba de aquí para allá llorando despacito. Cierta vez vio en el lago unas aves bellísimas. Eran cisnes, aunque el patito no lo sabía. ¡Qué hermosos son! Pensó el patito que estaba muy triste. Seguramente nadie se burla de ellos, como se burlan de mí. El tiempo fue pasando y finalmente comenzó el invierno. El patito tenía frío y la comida empezaba a escasear. No encontraba un sitio calentito donde vivir y dormía en cualquier parte, soportando el viento y las tormentas de nieve. Los otros patos habían volado a las tierras cálidas, como hacían todos los años. Y el patito se sentía más solo que nunca. Una tarde, el agua del lago donde nadaba el patito se convirtió en hielo y le aprisionó las patas. Trató de liberarse, pero no pudo sacarlas. En ese momento, un campesino pasó por allí y sintió pena por el patito. Entonces, el hombre rompió el hielo y lo salvó. Además, lo llevó a su casa. Le dio de comer y le permitió dormir cerca de la chimenea. El patito pensó que, por fin, lo había encontrado un lugar para vivir donde lo trataban bien. Pero a la esposa del campesino no le gustaban los animales y le gritaba todo el tiempo. Fuera de aquí, patito tonto. Fuera de aquí, patito raro. Fuera de aquí, patito feo. Y lo echó de la casa. ¿Qué solito estoy? Lloraba el patito. Nadie me quiere. Otra vez se encontraba solo y ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Pero logró sobrevivir y fue creciendo. Y al fin, llegó la primavera. La nieve se derritió, los campos se llenaron de flores y las aguas se descongelaron. En cuanto pudo, el patito fue a nadar al lago y allí volvió a ver a los cisnes. ¡Qué hermosos son! Suspiró. Me gustaría que fueran mis amigos. Pero cuando me vean tan feo, se van a burlar de mí. Sin embargo, ocurrió algo maravilloso. Esta vez nadie le dijo patito tonto, patito raro, patito feo. No. Los cisnes se acercaron a él y lo trataron como un amigo. El patito no podía creer lo que estaba pasando. Se miró en las aguas del lago y vio su imagen reflejada. Entonces lloró. Pero de felicidad lloró. Comprendió que había ido a parar al nido de los patos por error porque en realidad él también era un cisne. Un hermoso cisne. Y no un patito feo. Y colorado, colorín, esta historia llegó a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!